Hola, muchas gracias. El PET-CT es una modalidad de imagen híbrida que combina la medicina nuclear, que es el PET, el componente del PET, y un detalle anatómico que está dado por la tomografía computada. En este estudio vamos a poder ver la información funcional con la información anatómica en un solo estudio. El PET-CT, de manera inicial, lo que hacemos es que se le inyecta un radiofármaco al paciente. Hay muchos radiofármacos, el más utilizado es el FDG, que es un análogo de la glucosa. Después de inyectado, el paciente tiene que estar en un lugar tranquilo, con una temperatura agradable, sin hacer actividad física, y nosotros esperamos a que ese radiofármaco se mueva por todo el cuerpo, y inmediatamente después se mete al equipo del PET-CT, se adquiere un estudio tomográfico, que aquí la ventaja, que puede ser un estudio tomográfico muy especializado, y posteriormente se adquieren las imágenes del PET. Después, esas imágenes se analizan primero por separado y luego de manera de la fusión de las imágenes, tanto de la tomografía como del PET. Si es necesaria una preparación, básicamente necesitamos un nivel de glucosa óptimo. El paciente tiene que venir en ayuno de sólidos y tiene que evitar ejercicio en las horas previas al estudio, porque si el paciente se ejercita, los músculos van a captar mucho de ese análogo de la glucosa. El PET-CT hoy en día se ha vuelto una herramienta fundamental para la valoración de un sinnúmero de pacientes. Sin embargo, son tres las áreas más relevantes. La número uno, la oncología. Muchos de los padecimientos hoy en día oncológicos se valoran con el PET-CT. En segundo lugar, está la parte neurológica, la parte de las demencias, de tumores cerebrales. Y en un tercer lugar, la parte cardíaca. Adicionalmente, se están descubriendo varias otras utilidades y una de ellas muy interesante es la fiebre de origen desconocido. Vamos a empezar con los riesgos. Es un estudio que tiene radiación y por ende hay un riesgo por la radiación que se usa. Aunque está muy bien utilizada o bien ejecutados los protocolos para que esto no sea un problema, los beneficios son muy amplios. Un correcto estadiaje del paciente, una adecuada valoración al tratamiento, ya que combina las bondades de dos grandes mundos. La parte funcional con la parte anatómica. Es simplemente que el método de PET-CT es un método en actual crecimiento y que es una parte fundamental para la valoración de los pacientes oncológicos. Y hoy está llegando una nueva tecnología con la que contamos que es un paso adelante para ciertas patologías que es el PET-RM, la combinación del PET con la resonancia magnética.